Yeah, 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 yeah Llevo días perdidas No subes ni una historia No guardes ni una foto Pero tengo screenshots de ti en mi memoria Quiero volverte a ver Agarrarte por cuello, jalarte por pelo y chingarte Si quieres repetir, tú lo decides Chingando tenemos un pato Estoy adicto a ti como el pato Ella no me da like ni me sigue Pero me puso un diablo de contacto Chingando tenemos un pato Estoy adicto a ti como el pato Ella no me da like ni me sigue Pero me puso un diablo de contacto Y a ti te encanta cuando las pelas te chocan Sabes que yo no como mi hala cuando te hablo Tapito que veo las matices vuelven locas Dejar hasta la muerte, baby A ti te gusta el ticket, la mesa narcota Ponlo mi número y me puso el diablo y la cota Encima estoy chingando, te escupí la boca La besita se puso demonio más bichota Ven pa' mi habitación, ven y que es muy rico Te lleno el toto, le chillé el cuello de besito Trájame tu cuerpo, tu calor, lo necesito Ponte la ropa que es azul la sin que pico Contrae el vendedorito que estás aquí en mi cama Me ha caído frío cuando tú me lo amabas Ven pa' mi habitación, no chingamos rico Me sobe el pelo mientras le va muerto chito Y me la agarrí con mi bicho, se acaricia el toto Me arrodí y le puse el clitorio en resbaloso Empezó una tan más rica que en la foto, corazón es roto No se enamora ni yo tampoco Brrr, jajaja Cingando tenemos un pacto Y adicto a ti como el pato Ella no me da like ni me sigue Pero me puso un diablo de contacto Cingando tenemos un pacto Estoy adicto a ti como el pato Ella no me da like ni me sigue Pero me puso un diablo de contacto Oye, mami, dime dónde te veo Avísame si te recojo saliendo del jangueo Me gusta que se toque el toto y se lamba los lejos Y tú con esa cara de puta me tienes en gateo Por eso es que te rompo el culo, te escupo y trasteo Bebecita, qué rico se te ve ese booty Son más de 15 pa' que gastes y te vayas pa'l beauty Dile que todo esto es de verdad, que esto no es Call of Duty En la rega se pinta es anti, conmigo una groupie Por más que el tiempo pasa te pones más dura Ella es blanquita como un kilo de perico es pura Que me odia cuando se lo meto, pero es mía, jura Ahora chingamos en la J-Wagon, ya no es la cura Es un secreto que yo te lo meto y que eso allá abajo Lo dejo mojado, nunca lo dejo seco Que cuando te veo yo te lo doy por todos los huecos Tú me pones fresco y todavía te aprieto Ni le doy follow y soy el que la atrapa Eso flow hallo, si ese toto fuese un aro Yo me fallo Ella es la más dura que está en su barrio Y moviendo ese culo, factura miles a diario Y yo me la como cuando la agarro Siempre llama después de coger una borrachera Pa' que yo allí le quite la bellaquera, bebé No vemos y rompemos todas las reglas No le vengo adentro, puede que a la ma y la cabuela Chingando tenemos un pato Estoy adicto a ti como el pato Ella no me da like ni me sigue Pero me tiene un diablo de contacto Chingando tenemos un pato Yo te puse el de la cota porque te pongo a dripear como mi ropa No soy tu gato y me pongo las botas No estoy adicto a ti, es esa tota Yo soy el caballo que ella le galopa Parece una vaquera pero de valla Lo para y lo desmaya Le doy hasta que grita no me desmaya Puti de boli nunca bompeo la malla Siempre te doy en San Rey y tú él no sube del high Ya ma ya estoy más adicto a esa uve que a la pel dos treinta Cuéntale que te peleé y te puse a facturar Que conmigo los polvos son bathtub Que ando con cien cash como Artur Paise a los santos pero con carola Se prenden más chicas y las chicas se enrolan Siempre te bateo sin filmarte flow de H Estoy más adicto a tu PH que al TH Ma No tenemos un pato Estoy adicto a ti como el pato Ella no me da like ni me sigue Pero me puso un diablo de contacto Chingando tenemos un pato Estoy adicto a ti como el pato Ella no me da like ni me sigue Pero me puso un diablo de contacto Ponga ese culo a brincar que me gusta así Pa' romper tela en la concha y no en el embassy Tengo el iPhone pa' grabarte si te va a venir Pa' llegar a tu punto G yo me invente el carril Babe front dale a tus Betty que no te hablen de Betty Que a ti yo te doy 10 mil semanal Te llueven como confeti estos babos detrás de ti Por dentro mami te voy a aparatar Babe front dale a tus Betty que no te hablen de Betty Que a ti yo te doy 10 mil semanal Te llueven como confeti estos babos detrás de ti Y por dentro mami te voy a aparatar Palabra del